Bienvenidos a un nuevo video de Far Cry 6 Tenemos una misión Encuentra una máquina de lanzamiento de pelotas de béisbol Debería revisar el campo de béisbol Y allá nos marca El campo de béisbol Aquí tenemos de armas Bien Vamos a buscar el caballito Pedimos el caballo ¿Listo para partir? ¿Caballo? Listo Sé bueno, caballo Con calma Me encanta, tío No te voy a morir al lado con el bicho Vengo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con calma! Con calma y lo tenemos en la punta del precipicio. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! El caballo no le gusta el agua. Nosotros sí. Así que... Seguimos bien. A ver... ¡Vamos! ¡Vamos, a miro! ¡Apúntale! ¡Voga! ¡Apúntale! Vamos, a por la misión... ¡Por aquí está! ¡Por aquí está! No, 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 no. Vemos que hay mucha actividad en esta zona. Estamos ahí. Hay un tanque. Mamita que diga. 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 bueno como siempre vamos a tratar de buscar una parte alta así tenemos una buena visión acá tenemos una plantación y nuestra meta está un poco más para allá vamos a ver el mapa evidentemente acá nos vamos a tener que enfrentar con varios bueno acá estamos llegando al estadio de béisbol y veamos el próximo embatear es el paria 3401 un golpeador duro proveniente del sistema de fincas 32 a 0 para los valientes soldados de Yara veamos si este paria puede dar vuelta el marcador la casa trabajadora es ya gracias a quienes sirven al parís con riesgos grandes o pequeños no 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 ¡Venga! Eso no está bien. Ni para los parias ni para el béisbol. ¡Venga! 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 ¡Mierda! ¿Dónde está la máquina? ¡Gracias a quienes trabajan en nuestras cintas! ¡Vivido es nuestro regalo para el mundo! ¡Y ustedes lo somos! ¡Venga! 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 Es directamente la reventa a un oficial de mercancías, todos los productos, imprimiendo la gasolina y suministros para la construcción y suministros médicos deben ser comprados de negocios registrados. Mantengan la fortaleza de los deportivos, llenas verdaderos. 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 El desfile está casi listo, solo necesito un avión militar y una máquina de lanzamiento de pelotas de veigo, notable. Vamos por ello. Tenemos que volar acá a la derecha. Mantengan la fortaleza de los deportivos, llenas verdaderos. Vamos por ello. Vamos por ello. Acá tenemos que tirarnos hacia abajo, por esta de acá. Se quedamos un poquito más. Mantengan la fortaleza de los deportivos, llenas verdaderos. La mujer es para querer Ahí va muy bien La mujer es para lograr Que ella necesita conversión Cruzamos el puente y poblamos a Lea a la izquierda Bueno, acá estamos en la base Vamos a tratar Obviamente de que no nos vean Debo estar de mente Estamos en un lugar donde podamos Me parece un lugar súper lindo Escuché de nuevo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bien, acá revisamos un poco de campo ¡Gracias! Un camión ¡Gracias! 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 Fuera de peligro Fuera de peligro Fuera de peligro No resulte surreal Fuera de peligro Fuera de peligro Ru Natán Fuera de peligro ¡Gracias! ¡No escapará! ¡Adiós! ¡Enfíbase! Tengo que llevar este avión al andar de tiro. ¡Adiós! Bueno, de ahora que no se como manejar esto. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí más o menos tenemos control. ¿Dónde tenemos que ir? Mapa. A la derecha. Clara, voy hacia Valle de Oro. Bien, ojalá encuentres a Máximas Matanzas. Oye, ¿cómo los conociste? Talia y yo dirigimos las primeras protestas contra Castillo. Ahora movilizó a los disidentes. Tenimos contacto tras las revueltas en Esperanza. Vi esas revueltas. Mucha gente salió arriba. Bien. 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 Vamos a ver donde acá tenemos una pista. ¡Gracias! 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 Llegamos ¿Y el Phil dónde está? Tenemos que llevarle el avión hasta ahí Bueno, vamos a llevárselo O sea, el punto de recogida es al final de la pista Bien Tenemos que llegar hasta ahí Un aterrizaje perfecto Tengo que llevar este avión al hangar de Phil Tengo que llevarle la pista Y la va a ir Siento Tengo que llevarla Y la va a ir Tengo que llevarla Tengo que llevarla Y la vía Tengo que llevarla Tengo que llevarla que se pensó que ser guerrillero era fácil está equivocado bueno, llegamos al hangar es hermoso héroe, es hora de usar la magia de Fili te veo en el campamento operación bola alta completada creo que empieza a quebrarse entonces las cosas se pondrán más locas justo lo que necesitaba solo mantén la presión me voy ahora mismo a la finca Montero veré que puedo hacer siempre hay algo que hacer en una granja Dani buen intento Clara pero eres de la ciudad, como yo bueno, espero les haya gustado que pasa a ver estoy en eso me veo pronto espada bueno, espero les haya gustado nos vemos en la próxima suscríbanse al canal gracias 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 gracias